El Insólito Festejo de San Valentín de Laurita Fernández y Nicolás Cabre El insólito festejo de San Valentín de Laurita Fernández y Nicolás Cabre La protagonista de su hogar contó en su cuenta de Instagram que la celebración con el actor no fue como lo esperaba. Entérate el motivo, en la nota. El jueves pasado, Laurita Fernández y Nicolás Cabre celebraron su primer día de San Valentín. . Sin embargo, el festejo entre los tortolitos no fue como lo imaginaron ya que la bailarina terminó con un fuerte cuadro de gripe y fiebre. . Así lo aseguró la rubia a través de su Instagram cuando compartió una foto donde se la ve sonándose la nariz. . Así fue todo mi día de San Valentín, escribió desde su camarín de la obra Sugar. . . Acto seguido, explicó el motivo por el cual se retiró antes del show y no saludó al público. . 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 Muestra de ello es el fallido festejo que tuvieron la bailarina Laurita Fernández y su pareja, Nicolás Cabre. . 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 Un fuerte estado gripal con mucha fiebre, y como si eso fuera poco, contagió a su novio, quien por estos días, está instalado con ella en Mar del Plata. . Así fue todo mi día de San Valentín, escribió la rubia en su cuenta de Instagram junto a una imagen de ella, en primer plano, sonándose la nariz en el camarín del teatro donde protagoniza con éxito su gart. De hecho, a través de Twitter la actriz se disculpó por no poder saludar al público como hace cada noche. Gracias a todos los que vinieron a las funciones de hoy. Perdón que no salí a saludar como siempre, pero estoy con mucha fiebre y gripe. Gracias por entender. Pero además, Laurita aprovechó la ocasión para subir una postal desde la cama con la leyenda, Contagie al enfermero. Cabe recordar que Laurita Fernández está disfrutando de las últimas funciones de su hogar en Mar del Plata y luego viajará a México para participar de un programa llamado Pequeños Gigantes. . Donde los más chiquitos muestran su talento para el baile, el canto u otras habilidades como la actuación o el humor. . Y aunque hasta hace pocos días su participación en el jurado del ciclo de Televisa era un misterio, el programa mexicano Con Permiso ya confirmó la noticia. . Sin embargo, algo en la presentación de la joven bailarina despertó la polémica. . . Sucede que mientras el conductor nombraba a las estrellas internacionales que acompañaran a Laurita en el jurado, la co-conductora del programa, Marta Figueroa disparó, ¿quién es?. . . El insólito festejo de San Valentín de Laurita Fernández y Nicolás Cabez. . . La protagonista de su hogar contó en su cuenta de Instagram que la celebración con el actor no fue como lo esperaba. Entérate el motivo, en la nota. . . El jueves pasado, Laurita Fernández y Nicolás Cabez celebraron su primer día de San Valentín. . Sin embargo, el festejo entre los tortolitos no fue como lo imaginaron ya que la bailarina terminó con un fuerte cuadro de gripe y fiebre. . . Así lo aseguró la rubia a través de su Instagram cuando compartió una foto donde se la ve sonándose la nariz. . . . Así fue todo mi día de San Valentín, escribió desde su camarín de la obra Sugar. . . . Acto seguido, explicó el motivo por el cual se retiró antes del show y no saludó al público. . 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 Cabré durante el día de los enamorados, fueron muchos los famosos que inundaron las redes sociales con tiernos mensajes de amor y dulces postales. . . . Pero no todos disfrutaron de una velada romántica a la luz de las velas. . . Muestra de ello es el fallido festejo que tuvieron la bailarina Laurita Fernández y su pareja, Nicolás Cabré. . . . Sucede que la figura de su hogar está atravesando un fuerte estado gripal con mucha fiebre, y como si eso fuera poco, contagió a su novio, quien por estos días, está instalado con ella en Mar del Plata. . 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